Hola a todos, soy CaptureTheLeg27 y la verdad es que todavía ando muy aturdido por lo que ha pasado. En el episodio anterior de mi serie de Dark Souls, Retos sin Estus, me enfrenté a dos de los... Bueno, al jefe, son dos, pero son un mismo jefe, bueno, como sea. A los dos individuos, a unos de los... no sé expresarme ya, es que yo ya no sé nada. A los dos jefes, a dos de los jefes más poderosos de toda la historia de Dark Souls. Y bueno, al final lo logré, mira, todavía está ahí todo destrozado por la batalla, pero bueno. Al final salí victorioso, los vencí y ahora estoy aquí. He recibido por fin la vasija del señor y ahora es cuando una nueva misión se abre. Vamos allá. Lo que voy a hacer es teletransportarme al santuario de enlace de fuego. Vamos. Esta vez estoy grabando los episodios en el mismo día. O sea, he grabado el anterior y este en el mismo día, por eso sigo todavía a full. Y bueno, lo cierto es que toda la vida he grabado un episodio el mismo día que lo subía. Y bueno, pues eso estaba muy bien hace unos años cuando apenas tenía cosas que hacer. Pero ahora ya los días los tengo un poco más completos y ya no puedo hacer algo así. Nunca subo vídeo a tiempo y precisamente por eso. Así que bueno, ahora he decidido grabar los episodios cuando puedo. Y así al menos tengo más tiempo para editarlos y subirlos a tiempo. Y parece que de momento me va bien. Se puede llegar aquí de dos formas, tirándote como un suicida o pidiéndole a la serpiente que te traiga. Pero sinceramente, entre ser devorado por una serpiente o tirarme a 100 metros de altura o lo que sea, prefiero la caída. Venga, vamos. Y ahora aquí es el momento de colocar la vasija del señor. No, 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 no. No, 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 no. Mola. Bueno, vamos a descansar. Tenemos aquí varias opciones. Ofrecer almas a la vasija, subir de nivel, reparar equipo, que por cierto lo vamos a hacer. Teletransportar y anular hueco. Esto es como una gran más. Y por cierto, no se ve porque yo no tengo los estos puestos, pero si me los pusiera... Aquí, 10 estos puestos, descanso... Y... Y... Sigue en 10. ¿Eh? ¿No se suponía que cuando descansabas aquí recibías 20? Bueno, no lo sé. En fin, de todos modos los estos no me interesan. Recordemos que los tengo a más uno porque al principio de la serie obtuve un alma guardiana de fuego, que no tengo ni idea de por qué quise cogerla. Pero bueno, fue una total estupidez. En fin. Bien, vamos a... voy a contaros lo que voy a hacer en este episodio. Bueno, en este episodio voy... Espera, lo llevaré encima, ¿no? A ver dónde está... Aquí, vale, perfecto, sí. En este episodio voy a intentar matar a dos jefes... En un mismo episodio. Así que vamos a ir a... A Norlondo. Creo que aquí es donde debo ir. O sea, creo que aquí es donde más cerca estoy. Así que venga. Ahora es el momento de ofrecer a la vasija del señor cuatro almas. Y una vez que esas cuatro almas sean ofrecidas, la gran puerta se abrirá y podré ir a buscar al señor Wyn. Y después sucederle en el trono. Hola, guardiana de fuego. He conseguido mi objetivo. ¿Me vas a decir algo? Sí. Gracias. Gracias. Muy amable. Venga, me voy. Vamos a descansar en la hoguera porque una... Una cosa que podría ser una putadita es que cuando te teletransportas en una hoguera, en realidad no descanses en ella. Por eso, si te matan, no apareces en esa hoguera en la que te has teletransportado, sino en la anterior, en la que usaste para teletransportarte. Es un poco lioso y también una soberana mierda. Ni recuerdo cuántas veces habré perdido el tiempo por esa culpa. Así que recordad, siempre que os teletransportéis de hoguera a una hoguera, descansad en la nueva hoguera en la que hayáis aparecido. Venga, bajemos. Bien. Los cuatro jefes que me esperan a continuación... Bueno... Uno de ellos va a ser sencillo, creo. Pero... Bueno, dos de ellos van a ser sencillos. Pero los otros dos van a ser muy complicados. Estoy bastante seguro de que van a ser muy complicados. Y uno de esos dos que tanto me va a costar es al que me voy a enfrentar hoy. Y sí, yo creo que va a ser hasta más difícil que vencer a Orstein y a Smog. Hombre, si pudiera usar estos sería bastante sencillo. Sobre todo con mi Uchigatara más 15 y mi destreza más 40. Pero como no puedo... Pues va a costar, va a costar. Hay que ser sincero, va a costar. Rayos, quería que esta cosa fuera hacia arriba, no hacia abajo. Ok, igual. Y por si alguien no lo sabe, el mando que tengo es por cable. Y no se me ha caído ni una sola vez. Pero aún así se desconecta todo el rato, como estáis viendo. Es simplemente mover un poquito el cable como ahora, moverlo un poquito y se va. Y no entiendo por qué, yo no le veo rasguños. Ah, espera, ya estoy aquí arriba. Dale otra vez. Yo no le veo rasguños y tampoco se me ha caído ni una vez. Hombre, alguna marca tiene de suciedad. Pero bueno, también me aseguro de limpiar el mando. En fin, que no entiendo por qué pasa esto. Bueno, yo ya he llegado a mi destino, así que venga. Este jefe va a ser simplemente para mostraroslo y para conseguir almas. Y sobre todo por eso. Rayos, me he equivocado de camino. Por aquí no es. Voy a tener que bajar después de todo. Entonces, como rayos se llega, ¿habrá que bajar aún más aún? Oh, debería ser por ahí. A ver, ¿por aquí? A lo mejor hay que bajar aún más. Bueno, vamos a probar. Venga, seguro que ahora sí. Esto es lo más bajo de todo. Y bueno, ya que he llegado hasta aquí, creo que voy a ir a la hoguera más cercana. A ver. Pero antes me debería asegurar de que realmente es por aquí, ¿no? Vamos a ver, esto llega a mi destino, efectivamente. Pero, ¿dónde está la hoguera que hay por aquí cerca? No me digas que todavía tengo que bajar aún más. Uff, qué pereza. Bueno. Espera, ¿qué ocurre? No se mueve el mecanismo, ya no se puede bajar más. Pero entonces... O sea, pero es por aquí, ¿no? Sí, sí, definitivamente estoy aquí. Pero entonces, ¿dónde rayos está esa hoguera? Me estoy liando un montón. Bueno, al diablo. Simplemente tendré cuidado de que no me maten y ya está. Venga. Además, tampoco es tan, tan, tan difícil lo que tengo que hacer ahora. Es solo matar unos cuantos ninjas. ¡Venida por mí! ¡Papá quiere marcha! ¡Anda! Vaya, no me llegas a tirar un cuchillo y no te veo. Uf. Menos mal que optaste por el cuchillo en vez de por venirme por la espalda. Gracias. Me he salvado. Por cierto, este se ha suicidado. Este ha dicho a la verga la vida. En fin. ¡Hola! ¿Queréis ser mis amigos? Oh, mira, uno se mueve por ahí. Yo aprendí de las tortugas ninja. No puedes vencerme al diablo contigo. Tortugas ninja son. Tortugas ninja. Hace años que no las vi, pero todavía me acuerdo de sus nombres. Leonardo, Donatello, Michelangelo y Rafael. Ah, las tortugas ninja. ¿Quién no las ha visto alguna vez? ¡Oh! ¡Ah, el diablo contigo! ¡Que no te vas a escapar! Tío. Deja ya tus trucos ninjas. Que no eres las tortugas ninja. Ah, y el maestro se llamaba Astilla. Y era una rata. Bueno, un hechizo que no voy a utilizar en todo el juego. Como más de la mitad de las cosas que cojo en realidad. Y murió. Y ahí tenemos una armadura bastante chula. Aunque tampoco la vaya a utilizar en todo el juego. La armadura de hierro negro. Que lo cierto es que en su día la utilicé en una partida anterior que me hice con build de fuerza. O build, como se llame. Con build de fuerza, creo sí. Y era bastante buena, la verdad. Luego la cambié por la de Hubble. Pero era buena. Mirad que cuadro más hermoso. Por Dios. Esto es Picasso en su más tierna juventud. Y encima es súper realista, ¿eh? Es tan realista que casi parece que te puedes meter dentro del cuadro. Pues hemos entrado. Mundo pintado de Ariamis. Para serviros. Y no. No se puede retroceder. A no ser que te quieras matar. Lo cierto es que no pasa... No sé qué pasa si te mueres ahora mismo. O sea, sales del cuadro y vuelves... ¿A dónde estabas? No lo sé. Bueno, de todos modos no me apetece comprobarlo. Simplemente vamos a ello. Que aún tengo muchas cosas que hacer en este vídeo. Encender o grita. Y como siempre no puedo ver las almas que necesito para subir. Por cierto, aguante. Tengo 26. Destreza 14. Vitalidad 30. Al principio me he pensado solo subir... Destreza y vitalidad. Pero luego quise subir el aguante para ver si podía moverme bien con esta armadura. Pero bueno. Ahora creo que simplemente voy a subir el aguante para que pueda meter buenos palos. O sea, estoy utilizando el escudo emblema de hierba porque me incrementa la estamina. O sea, incrementa la velocidad de... Recuperación de estamina. Y eso mola mucho. Pero bueno. También me viene bien si tengo estamina de sobra. Vale, a ver. ¡Au, uu, 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 uu! Vale. Este bicho es muy molesto porque si te mueres cerca de él, explota y te hace algo. Lo que no recuerdo es el qué. Si es que te envenenaba o no sé qué te hacía. Pero bueno. Mejor si lo matas y te alejas. Más. Ahí. Venga. Vamos a ello. ¡Hostia! Cuidado, cuidado. Vale. Voy a probar una locura. Rayos. Era como una esperanza de tener un atajo para llegar ahí antes. Pero no. Ah, la vida vale verga. En fin, ¿qué se le va a hacer? Lo volveré a intentar. A ver si ahora puedo llegar con más vida. Es un truco especial para pasarte el mundo pintado de ariamis en un momento. Que hombre, también podría simplemente no usar trucos y pasármela tranquilamente. Bien. Incluso dedicarle un vídeo entero. Pero no. La verdad es que no. No me interesa mucho. ¡Joder! Estoy perdiendo mucha vida. Así no voy a poder sobrevivir a la caída. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vale, buena! ¡Ah! ¡Tóxico! Esto es lo que me hace. ¡Maldición! No, tío. Si hubiera sido veneno normal aún tenía mis musgos morados. Pero florecente ya no me queda. Pues venga. A ver si sobrevivo esta vez al salto. Vamos. Dime que sí. ¡Buf! Esto va a costar bastante. ¡Jeje! Ah, por cierto. Lo voy a explicar por si alguien no lo sabe. Por si alguien se ha perdido o algo. Que no creo. Otra vez más. Pero bueno, da igual. Yo lo explico. Al mundo pintado de Ariamis no solo se accede acercándose a ese cuadro, sino teniendo en el inventario un objeto llamado Muñeca Peculiar. Y esa muñeca es como la llave que nos permite entrar por el cuadro. ¿Cómo se obtiene la Muñeca Peculiar? Bueno, pues vosotros ya sabéis dónde empezamos el juego, ¿no? En el refugio de los no muertos. Bueno, pues ya sabéis que después de que llegas al Santuario del Hace de Fuego, puedes regresar al Burgo. Pues bueno, una vez que regresas, la muñeca se encuentra justo en el mismo lugar donde comienzas el juego. En el mismo sitio, al principio de todo, donde inició nuestra aventura. En la celda esa donde nos abren la puerta. Bueno, mira. Si no sobrevivo después de esta caída, es que no se puede ya. Vale, ya está, lo logré. Ahora, ¡RETIRADA! Es que hay un bicho... Bueno, veis ahí el panorama, ¿no? Vale, ¡RETIRADA! Vale, lo único que quiero es abrir esta puerta. Ya está, ya está. Bien, ya la he abierto y ya puedo morir en paz. Bien, bien, muy bien. Ahora, al modo valiente. ¡Yuhuu! Esto lo hago simplemente para aumentar mi número de almas, la verdad. ¡Au! Me mataron. Bueno, pues lo que veis ahí es como un ejército de unos 100 bicharracos con... ¿Qué ocurre? ¿Qué es ese ruido? ¿He oído como cuervos o algo? No sé. Bueno, que son un ejército de bicharracos bastante débiles, pero que te lanzan un montón de flechas o pernos a distancia. No me he dado cuenta de lo que me tiraba. Bueno, cosas arrojadizas a distancia. Y como que te hacen bastante daño. Puedes matarlos a todos, pero te cuesta lo tuyo. Ah, por cierto, la puerta que he abierto es justo esta. Es un atajo para entrar directamente. Obviamente hay una manera mucho más sencilla de llegar hasta ahí abajo, aparte de tirarte en plan loco. Pero bueno, yo estoy así... De enfermo. Venga. Bueno, vamos a ver si puedo ocuparme de estos bicharracos. Hombre, en sí es fácil. Matas a uno, te escondes, bebes estos... Pero claro, yo no tengo estos. Sí, también tienen un escudo. Es bastante molesto, pero bueno. Venga, vamos allá. Mátalos, venga. Todos muertos. Esto lo hago simplemente para que me den más almas. Bueno, que no voy a vivir suficiente para disfrutarlas, pero en fin. Vamos a ver si puedo llegar hasta ellos de otro modo. Vale, bien. Aquí ya tengo a otro. Perfecto. Aquí vamos a matar a este. Vamos a movernos antes de que las lanzas me alcancen. Otro muere. Vamos por aquí. Y... Ya me han vuelto a dar, pero bueno. Yo me motivo y mato a más. ¿Aquí todavía vivo vivo? Ah, no. Bueno, sí, pero no donde yo pensaba. Da igual, venga. Otro muerto. Por cierto, estos tipos reaparecen cuantas veces quieran, ¿eh? Así que no penséis que... Bueno, ya me han matado. Así que no penséis que matándolos una vez al diablo. No, no. Estos son un enemigo más. O sea, están aquí todos juntos como cobardes y te atacan todos juntitos. Pero vamos, que no son un enemigo especial ni nada. No es un subjefe ni nada así. Como el jabalí del principio más o menos o los caballeros negros. No, no. Bueno, no importa. Aún así van a caer todos ante mi poder. Pero siento que estos bichitos van a morir muchas veces. Bueno. Lo siento por ellos. Vale. Lo primero de todo es pillar las almas. A lo mejor alguien se pregunta por qué me estoy tomando la molestia de atacarles a todos y luego resulta que vuelven. ¿Es que acaso he decidido farmear? No. Lo que pasa es que más adelante hay un lugar donde podría perder todas las almas. Y por eso quiero intentar subir un nivel y perderlas todas. Por eso lo hago. Y bueno, también por el orgullo de poder decir al mundo que he sido capaz de matar a todos estos bichos sin estos. Hombre, tampoco es que cueste tanto. Pero bueno, dejadme que viva con mi ilusión, ¿vale? Gracias. Sabía que lo comprenderíais. Y si no, pues que te chupo un perro. Bien, ya está. Todos muertos. Con 30.000 almas debería tener suficiente para levelear. O levear, como se diga. Yo siempre le he dicho levear, pero de repente un amigo me ha dicho que se dice levelear. No es que el amigo tenga razón siempre, pero... Aguante, venga. Al menos quiero subir el aguante hasta 30 por lo menos. Así tendré suficiente estamina como para poder hacer lo que quiera. Esto ya se ha vuelto tradición matarlos. Pero ya sí que sí voy a ignorar a los otros. Demasiado problemático enfrentarme a ellos. Venga, ahora vamos por donde hay que continuar. Hay que continuar por ahí, por esa puerta abierta, por ahí. Pero antes de eso tengo que abrir una puerta más que hay al fondo. Y para eso tengo que ir aquí. Ay, esto me está recordando a la niña que... O sea, una peli de terror en la que una madre tira a su hija por un pozo. La niña muere en 7 días. Y de... Oh, sí, puertas secretas, es verdad. Bueno, la niña muere en 7 días. Y después... Es como una maldición. Y va muriendo mucha gente. Y antes de que mueran todos... O sea... Sonko es como un síntoma. El síntoma para saber que vas a morir es que recibes una llamada de teléfono misteriosa. Y lo único que dice es una voz de niña que te dice... 7 días. Y pasados esos 7 días, mueres. Había una forma de evitar que te mataran. Creo que era enseñándole un vídeo a alguien o algo así. Pero es que ya no lo recuerdo. Aún así me gustó mucho esa peli. Ay, son 7 días porque es lo que la pobre niña tardó en morir en el pozo. Claro, porque no tendría comida. Pero bueno, supongo que la... ¡No! ¡Tóxico, no! No tengo musgo morado floreciente. Va a darme prisa. Si tengo que morir, por lo menos tengo que abrir eso. ¡Rápido! Vamos, hombre. Dime que consigo llegar. Madre mía. Estoy en una cuenta atrás preciosa, eh. Y me he perdido por completo. Es que, en serio, me he perdido del todo. No tengo ni idea de por dónde ir. No me digas que acabo de volver al principio. Bueno, como sea. Date prisa. Esto es una puerta secreta. ¿Otra rueda? ¡No! Ahora se ha acelerado mi muerte. ¡Ahora! ¡Rápido, abre esto! Bien, esto era lo que tenía que abrir. ¡Uf! ¡Qué alivio! Bien. Ya voy a morir y no voy a volver a por las almas. Pero bueno. Movemos la estatua. Y bueno, la niebla no nos deja ver. Pero en fin, que se ha abierto una puerta. Vale. ¡Rápido! ¡Rápido! Si consigo salir de aquí, podré volver a por las almas. Pues no. 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 No voy a volver a por las almas. No. Solo son 9.000. No merece la pena. Esa cosa estaba... Ese sitio estaba lleno de ruedas... De ruedas giratorias horribles. No. No merece la pena. No pienso volver. No. 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 No, no. Que no, que no. Que no voy a volver a por las almas. Que no. Que no. ¿En serio? Que no. Bueno, vale. Vuelvo. Joder. Es que a ver. Son 9.000. Y necesito subir muchos niveles. Ay, Dios. Odio mi vida. Y también odio mi mando. Pues oye, lo compré en una buena tienda, eh. No te creas que lo compré en la tienda de al lado de mi casa. Que vende cosas rotas. No, no, no. Yo compré el mando en un sitio bueno. En fin, da igual. Por lo menos ya sé cómo llegar ahí, así que... La rueda de las narices. Vamos a perseguirla. Sí, todas las puertas secretas que se abren se vuelven a cerrar cuando mueres. Pero bueno, no importa. Aquí tenemos una rueda. Bueno, aquí tenemos dos ruedas. Lo bueno es que parece que me las crujo de un golpe. Eso es lo bueno. Viene bien cuando no puedes utilizar estos. Anda, mira. Un alma buena. Menos mal que he vuelto a por ella. Muere, maldito. ¡Eh! ¿Tú cómo has llegado hasta aquí? Estoy bastante seguro de que este tipo no salía en este lugar. ¿O sí? No lo sé. Bueno, al diablo con las reglas. Tengo dinero. Simplemente vamos... Más ruedas, más ruedas. Vale, ya está, ya está. Calma. ¡Otra más! Pero bueno, ¿cuántas quedan? Y me volverán a matar. No, ya no. Vale, venga, vamos. Bueno, pues ya está. ¿Contentos? ¿Felices? Pues mi mando no comparte mi opinión. ¿Y ahora por dónde tengo que ir? Por ahí seguro que no. Bueno, pues podemos decir que me he perdido de una forma muy rica. Cuervos, esto tiene que haber sido lo que oí antes. ¡Au! ¡Oye, oye! ¿Qué pasa? No, y aún me mataran estos bichos. Oye, pues como muera aquí ya me dirás tú cómo regreso por las almas. Así que mejor tengo cuidado. Ah, vale. Esto se rompe y suelto un regalito que más tarde podemos ir a por él. Pero no, en serio. ¿Cómo? Oh, shit. No. No, por favor, sobrevive. Uf, menos mal. Vale, estoy vivo, estoy vivo. Ya si muero aquí ya sé encontrar las almas. Así que no hay problema. ¡No! ¡Ah! Sabía que me iba a matar. En cuanto he visto que estaba golpeando al otro y este venía a mí de un salto, ya sabía que estaba muerto. Bueno, ok, well. Anillo de hierro oxidado. El anillo que te encuentras en el refugio de los no muertos, donde apareces al empezar el juego. Ya sabéis, el anillo que os permite pasar por zonas complicadas. O sea, caminar tranquilamente por zonas complicadas. El que utilicé para matar a los demonios de Titanita en la fortaleza de Sen. La forma más segura de matar a un enemigo es primero esperar a que golpee, luego esquivar o bloquear el golpe y luego atacarle. Ahí ya te aseguras de darle siempre. Bueno, algunos enemigos tienen la excepción, pero bueno. Más o menos es así. ¿Qué? Ya no eres tan duro, ¿eh? Cuando no me pillas por sorpresa no eres tan duro. Bueno, cogemos un alma. Nos reímos de estos idiotas que han intentado pillarme por la espalda. Matamos a este antes de que pueda tocarnos. Y vamos a por regalitos. Cada una de estas almas tiene que ser como unas 3.000 o 5.000 almas. En serio, me alegra mucho encontrarlas. Pero, ¿dónde estaba el regalito que hemos tirado antes? ¿Acaso era ese? Bueno, da igual. Vámonos ya, ¿no? Ya no veo más regalitos ni nada que pueda hacer aquí. No. Venga, vámonos. Que aún me quedan muchas cosas que hacer. Bueno, ahí hay otro regalo, pero no lo voy a poder coger. Ahí le hablo con vosotras. Ahora que lo pienso. Voy a entretenerme matándolas y así subo un nivel más. Ahora nos vemos cuando lo suba. Bueno, todavía me falta un poco para subir de nivel, pero mira, da igual. Quemo un hueso de... Quemo un hueso y ya está. O sea, quemo un alma y ya está. Aguante, perfecto. Sigo sin poder dar una buena voltereta cuando estoy con esta armadura. Pero bueno, no importa. Tampoco pierdo tanta agilidad, así que... Esto sí que es una buena penetración a Nahal, ¿eh? Anda, mira, un regalito. No lo he visto hasta ahora. Oye, pues es una humanidad, ¿eh? Ni tan mal. Solamente tengo 34 humanidades. A ver, nunca vivo ninguna hoguera. Y tampoco las utilizo para recuperar vida. Ya me dirás tú para qué las quiero. Gracias, mando. Gracias por detenerte cuando estoy al lado de un montón de bicharracos. Lo que es cierto es que tengo muy pocos son huesos de regreso. No entiendo por qué tengo tan pocos. Pensaba que a estas alturas tendría unos 10 o 20. Eh, a lo mejor es porque he usado muchos. En fin. Lo cierto es que por aquí quería enfrentarme a un enemigo más, pero no se llega. A ver, voy a intentarlo. Bueno, da igual. Vámonos. No sé cómo llegar y ya estoy perdiendo mucho tiempo. Así que venga. Hola. Au. Hola. ¿Quieres ser mi amigo? No. Pues mueres. ¿Qué? ¿Te crees muy guay por esconderte ahí? Aficionado. Y espera, que eso no es todo. Ahora vienen unos cuantos amiguetes más. Ahí está. He perdido más vida de la que pensaba, pero bueno. Hola. ¿Quieres ser mi amigo? No, ¿verdad? Vale. Verga la vida. Bueno, vamos a ver cómo me deshago de este buen hombre. ¡Wow! Au. Me ha dado de lleno. Bueno. Pensé que me costaría más. Titanita Girl. Que creo que me puede servir para subir... El escudo emblema hierba. O necesitaba ya trozos de Titanita para eso. No lo sé, pero de todos modos creo que debería regresar al... Debería volver con el... ¿Cómo se llama? El... El herrero de Anor Londo. Que es el que me vende trozos de Titanita. Espera, ¿me los vendía? Yo no me acuerdo. ¡Hola! ¿Quién eres tú? Uno de nosotros no eres tú. Si tú has desplazado en este mundo... Plunge down from the plank and hurry home. Si tú has desplazado en este mundo... Si tú has desplazado en este mundo... Eh... Sí. Veréis. Ignoráis a la mujer. Llegáis al fondo de este sitio. Y abandonáis el cuadro. Pero ella ha dicho que caminara por allí si he venido aquí por error. Y no he venido por error. He venido porque te estaba buscando. Así que... Ay, Dios. Esto va a ser muy rastrero. Pobre mujer. No me ha hecho nada y yo estoy pensando en esto. Pero a ver... ¡Todo sea por las almas! ¡Muere! Porque así de loco estoy. Empiezas a golpearle un poco y la tía se vuelve invisible. Pero hay una forma de saber dónde está. ¡Las pisadas! ¡Ahora aquí! Bueno, calma, calma. Las pisadas. ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ah, hija de tu madre! ¡Aquí está! ¡Ya la encontré! ¡Bien! Creo que va a volver a hacerse invisible. Pero bueno, va a ser en un tiempo. Si la mato antes de eso, mejor. Ven, ven. Ya está. Priscila muerta. Derrota a Priscila la mestiza. Derrota a Priscila la mestiza. La diosa de la muerte. De hecho, tengo una amiga que se llama Priscila. Y una hermana de una amiga. Bueno, vámonos. Suicid... No. Iba a tirarme por ahí, pero no me he dejado. No. ¡Wiii! ¿Os imagináis que Priscila nos ha mentido y que eso no nos saca del cuadro, sino que directamente nos mata? En serio, sería muy cabreante Ah, no, espera, no puedo usar el hueso de regreso, ¿no? Regresaría al interior del espejo Uf, pues me va a tocar hacer la caminata Bueno, mientras no me alcance ninguna... Ningún cuchillo de estos, debería andar bien Buf, simplemente vamos a ignorarles, en serio, me da miedo Aquí tenemos a uno, pero bueno, esquivamos un cuchillo Y le zurramos Y me mata Vale, 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 calma, 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 no, 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 no Retirada, retirada Basta, 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 basta No, no, en serio, que si me matan no sé dónde aparezco No, 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 en serio, no, 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 no Rápido, muévelo No importa, tengo involucrabilidad Me cago en sus madres que me van a perseguir Vale, pues... nada, ya no puedo hacer nada Solo rezar por conseguir eliminarlos Aquí gana el que antes golpea al otro Ya está Vale, vale Aún está este vivo Joder, como me mate ahora ¡Ahora, dale! ¡No! ¡Qué rabia! ¿Cómo he podido fallar esa? Ya está, ya está, se acabó Ya no me están persiguiendo más Ya está, fuera Ala, al diablo Vete a tu casa, malparido Vale, y ahora, a ver ¿Dónde tengo la hoguera más cercana? ¿Por ahí, no? Pues por ahí, venga Bueno, nos vemos ahora Uno, dos y... ¡Tres! Sí, me temo que el vídeo va a terminar aquí Porque, aunque después de esto seguí jugando Al final me temo que si lo mostrara todo El vídeo se quedaría como en más de una hora de duración y pico Y... no A ver, me gustan los vídeos largos Pero tampoco es tan... tampoco tan exagerado Así que mejor lo dejaré para la semana que viene Y bueno, pues aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y en la descripción del vídeo tenéis Primero, un enlace al calendario del canal El calendario del canal en el que se explica qué vídeo subo cada día Aunque me temo que está desactualizado Porque últimamente... Bueno, no voy con tiempo suficiente para cumplirlo Y además, algunas de las series que estoy haciendo andan con algunas problemillas Como por ejemplo el SWORD Que no puedo seguir subiéndolo porque el ordenador me va tan mal que no puedo jugar bien Y otros problemas Pero bueno, el calendario está ahí Lo actualizaré en cuanto pueda Intentaré hacer cosas nuevas en el canal entretenidas Y bueno, si os interesa pues mirad el calendario para ver qué subo También tenéis un enlace a mi tutor Por si acaso queréis seguirme Y estar al tanto de las cosas que hago en Twitter Donde informo Y vamos a ver También tenéis un enlace a mi otro canal Dialing, que es RIM37 En el que subo cuentos Y bueno, de momento cuentos Cuentos de una página Sí, de momento tengo una sección de cuentos pequeños Y subiré lo que se me ocurra ahí Y también un enlace al Wattpad Y en el Wattpad Lo que hago Es El subir exactamente lo mismo que en el canal de Dialing Y el 37 Lo que pasa es que en el canal lo subo con fotos Con mi voz narrando No sé, creo que queda mejor En el Wattpad solo son letras Y lo último ya No, espera, creo que será todo Ah, no, aún falta algo No, perdón, no voy a decir esas cosas tan raras Lo último Un libro que estoy empezando a escribir Bueno, estoy empezando, lo empecé ya hace un tiempo Un libro que una vez esté terminado Lo publicaré en el canal seguramente Y bueno, será totalmente gratis Capítulo por capítulo Y no, no se hará en formato papel Simplemente lo tenéis en el canal para que lo veáis Y espero que os guste Bueno, y ahora sí Eso ha sido todo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto